Ya hablamos de la ecuación de una recta, de la ecuación de la circunferencia, elipse, hipérbola y de la parábola, de rectas y de curvas. ¿Cómo puedes saber tú, teniendo ya la ecuación de alguna de ellas, si un punto pertenece a esa ecuación, a esa recta o a esa curva? De eso vamos a hablar en este video. ¡Empecemos! ¿Cómo puedes saber tú, teniendo ya la recta? 2 en x, 3 en y, suponiendo, ojo, esto no está a escala, que sea este punto, ver si esta recta de casualidad pasa por allí. ¿De acuerdo? Ahí, teniendo los conceptos claros de la recta, de la ecuación de la recta, tú dices, no, eso no pasa por allí. ¿Por qué? Porque primero la pendiente es positiva, la pendiente es 3. Mira lo importante de tener los conceptos claros. Si no sabes o no manejas esto por ahora, yo tengo eso explicadito en los videos, ¿ok? Previos a este. La pendiente es 3, es decir, que es positiva y va subiendo. Y el hecho de que sea el valor b, menos 5, implica que en el eje y vas a tocar el menos 5. Suponte que por aquí estaría el menos 5. Con pendiente 3, esto subiría. Es decir, que la recta pasa por allí. Ahora, ¿cómo puedes saber realmente y confirmar si ese punto pertenece o no a la recta? Tú lo que tienes que hacer es que mira que este par ordenado en el fondo es el valor de x y el valor de y. Si esto lo sustituyes aquí, debe cumplirse la igualdad. Si se cumple la igualdad, la recta pasa por ese punto. Vamos a ver. Y vale 3 y x vale 2. Entonces veamos la cuenta. Si y vale 3, eso será igual a 3 veces el valor de x, que es 2, ¿ok? Menos 5. Mira que nos daría 3. 3 por 2 aquí sería 6. 6 menos 5. Cuando haces la resta, la pregunta es 3 es igual a 1. Porque 6 menos 5 es 1, 3 es distinto de 1. Como da eso que es diferente, esa recta no pasa por ese punto. Vamos a suponer que sea algo así. Que pase distinto y el punto no pertenece a la recta. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es que el punto es un par ordenado, x y. Esos valores de x y lo tienes que sustituir en la ecuación que a ti te están dando y debe cumplirse la igualdad. Si se cumple la igualdad, genial, el punto pertenece a la recta. Si no se cumple la igualdad, no puedes hacer nada. Ahora, mira que hay un punto que sí sabemos que pertenece a la recta. Vamos a hacer la prueba. Mira que este punto que está aquí sería 0 en x menos 5 en y. Si eso es así, mira que el valor en y sería menos 5. El valor en x sería 0. Mira lo que pasa. 3 por 0 aquí sería 0. Esto aquí es menos 5. ¿Ok? ¿Y qué nos va a quedar? 0 menos 5 es menos 5 de este lado. De este lado tenemos menos 5 y se cumple la igualdad. Entonces, el hecho de que se cumple la igualdad, ese punto pertenece a la recta. Entonces ya tenemos ahí la comparación de qué pasa cuando sí y qué pasa cuando no. Ahora, cuando estamos hablando de una circunferencia, de una cónica, de una sección cónica, es lo mismo. Es lo mismo porque es que al final no importa si la tienes de este estilo. A x cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Donde a, b, c, d y e son constantes. Y x y y, míralas acá. Si a ti te dicen que la ecuación está así, por ejemplo, para una circunferencia donde estos dos valores son iguales, lo vimos en el video anterior. O te la llegan a dar así, mira, x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Vamos a ponerle a esto radio 1. Suponte que esto, si tú desglosas este producto notable, este producto notable, y lo agrupas y dejas todo de un solo lado, va a quedar así. Vas a saber quién es a, b, c, d, y etc. Si tú quieres saber si un punto pertenece a la circunferencia, tú simplemente lo que tienes que hacer es sustituir en los valores de x y y. Aquí tendrías que colocar el valor de x aquí y acá, y el valor de y aquí y acá, y sacar la cuenta, y debe darte 0. Eso es la clave. Debe darte 0. Mientras que acá, tú sacas la cuenta y debe darte, en este caso, el valor que tienes a la derecha, que por el ejemplo que estoy colocando da 1. Entonces vamos a suponer que es el punto 3, 3. ¿Será que este punto pertenece a la circunferencia? El valor de x es 3, lo colocas acá, aquí el valor de y es 3, y sacas la cuenta. 3 menos 3 daría 0. 0 al cuadrado es 0, este término se va. Y aquí 3 menos 2 da 1. 1 al cuadrado es 1, y 1 da igual que 1. Entonces este punto pertenece a la circunferencia. Tú buscas otro punto, 2, 5, y ponte a sacar la cuenta. 2 aquí, 2 menos 3 daría menos 1, menos 1 al cuadrado, esto da 1. A eso le vamos a sumar, colocando el 5 aquí, 5 menos 2 daría 3. 3 al cuadrado es 9. 1 más 9, ¿será igual a ese 1? No. Entonces este punto no pertenece a la circunferencia. Entonces simplemente sustituir los valores de x y y del par ordenado, del punto que tú quieres comprobar, en la ecuación, sea cual sea la ecuación que se te presente, sea una circunferencia de la forma general, de la forma canónica, sea una elipse, una hiperola, lo que te coloquen, tú lo que tienes que hacer es sustituir en el valor de x y de y, ya teniendo la ecuación lista, y ver si ese punto pertenece a esa curva. En otras palabras, teniendo una curva cualquiera, si yo todavía tengo, por ejemplo, aquí una circunferencia, suponiendo que esto es una circunferencia, desde el centro de aquí hasta acá, sí, efectivamente tenemos el radio, ¿cierto? Si el centro te digo que es 2, 5, suponte, si tú consigues que el punto pertenece a la circunferencia, significa que esa curva, si tú detallas allí, ese punto está desmontado sobre el borde. Lo mismo pasa con la elipse, lo mismo pasa con la hipérbola, lo mismo pasa con la parábola. Entonces en el fondo es simplemente sustituir, ¿de acuerdo? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? En epsilonacademy.com recuerda que tenemos los cursos prácticos para que tú engranes todo lo que estás viendo acá, a nivel conceptual con la parte práctica. Deja un comentario, nos vemos en el siguiente video. Chao.